Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el banner de YouTube en el móvil. Ya sea si tenéis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, hoy os voy a enseñar a cómo poder cambiar el banner desde la propia aplicación. Como os acabo de decir, utilizaremos la aplicación de YouTube que está disponible en el App Store si tienes iPhone y en el Play Store si tienes un Android. Bien, lo que haremos será entrar en la aplicación y nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha. Una vez estemos en nuestro perfil, pulsaremos encima de ver canal que sale justo a la derecha del arroba de nuestro canal. Nos saldrá esta pantalla y ahora pulsaremos sobre el bolígrafo que aparece al lado de las estadísticas. Como veis, ya se nos abre esta pestaña y ahora pulsaríamos encima de la cámara de fotos que nos sale arriba a la derecha. Esta de aquí. Ahora podríamos escoger entre realizar una foto o escoger una foto dentro de tu galería de imágenes. Ahora escogeríamos la foto que quisiéramos, por ejemplo esta. Y ahora pulsaremos guardar. De este modo se nos va a actualizar el banner de YouTube, como veis, y ya tendríamos la imagen como banner. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.